En este partido, nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El mundialmente famoso Camp Nou en Barcelona. Un estadio digno de una de las superpotencias del fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Va hacia el extremo izquierdo. Muestra pierna, pero al final nada de éxito. ¡Qué bien la paró! ¡La manda dentro del área! ¡Ese balón es una verdadera vergonya! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Un inicio de encuentro bastante triste el que tenemos! ¡El balón va por la izquierda! ¡Fue muy evidente esta falta! El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por eso falta. ¡Un despeje, digamos decente! ¡Buen trabajo por la derecha! ¡Y ahora qué! ¡Dispármelo! 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 ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Ah, caray, doctor! ¡Este es como usted! ¡Se entiende bien con ese muchacho! ¡Vamos a ver qué hace! Intenta alejarla de la zona de peligro. Jugado en corto por... Yaguaspas. ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Barcelona. Tiene la pelota, pero no le sirve nada. Y devuelven la pelota al centro. Tapia. Se escapa. Y la ganan de vuelta. Jugaron un poco retrasados. ¡Ojo con esa que puede ser gol! Dirige el balón al espacio desde afuera. ¡La mete! Intenta despejar. Intenta despejar. Un dogán. Ningún equipo logra notar en lo que llevamos de partido. Sergi Roberto. Esto termina en buen segundo. Milagrosamente le llega directo el balón. Sergi Roberto. Quedan cinco minutos de la primera parte. Están buscando penetrar. Ahora buscan meter el balón. Impactante camisazo. Tiene una graución de disparos. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Ah, no bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Bundo gan! ¡Qué impresionante disparo! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Barcelona. Definitivamente cerraron la primera mitad de una forma contundente. Una pena que llegó el sinletazo final, pero tendrán que seguir con la misma inercia. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante, con un buen desarrollo. Estamos en el segundo tiempo. Barcelona. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjunde y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Un cambio con todas las intenciones de ataque. ¡Mete el centro! ¡Qué despluchación con la pelota! La pelota salió y es saque lateral. ¡Oh, corta de gol! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se invitó al rival y después impactó a portería. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia. ¡Bundo gan! El balón va hacia el otro lado. ¡Levandowski! ¡Levandowski! ¡Puso a prueba al portero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! Y a Guaspas. Está ahí, despeja. Sergio Roberto. ¡Esto es Lewandowski! ¿A dónde le pegó este muchacho? Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara. Se preparó y todo, pero definió muy mal. ¡Jundogan! ¡Jundogan! El balón ha ido de un lado para otro hasta ahora, pero aún no tenemos goles. ¡Jundogan! 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 Sergio Roberto. Y devuelven la pelota al centro. ¡Pelota al hueco! ¡Qué maldita! Hicieron una jugada en corto Tiene mucho espacio por delante Y la despeja Cambio de juego Ahora le da toda la vuelta Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Vaya vuelo, ya tiene nuevo Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Oscar Rodríguez Esta vez logra despejarla Y juegan hacia adelante Pelota a la derecha Busca colarla Intenta filtrar Ese balón cae, no bueno la cabeza de este tipo parece un martillo La juega hacia la derecha Voltea y gran oportunidad Muy bien en la fuerza, la venencia, las ganas Pero es momento de empezar a manifestar un mejor ataque Lewandowski ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirla Tapia Tapia Cambio de juego hasta donde está este hombre Y a Guaspas La pelota fue muy desviada Vigo Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Y ahora la tiene Lewandowski La maneja en largo Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros A ver doctor, alguna reflexión sobre lo que vimos Barcelona Se relajó en demasiado